¡Buenos días amigos! Soy Ruben y 17 y bienvenidos a todos al primer abriendo suministros de Call of Duty Black Ops 3, chicos. Mi primer abriendo suministros. Como estáis viendo, tengo 220 criptos. No he jugado mucho, ¿vale? Estoy todavía en Prestige 1, pero bueno, tengo 223, por tanto, pues nos da para abrir unos cuantos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sinceramente he estado viendo, pues, otros vídeos en YouTube y demás, y he de decir que no sale muy rentable comprar suministros raros, la verdad. Porque sí, pues te garantizan un objeto raro superior, pero digamos, pues, que te lo garantizan, pero te está costando el triple, ¿vale? Por tanto, pues sí, pensad, con 3 suministros raros podríamos abrir 9 comunes, ¿vale? Y en esos 9 seguro que te tocan 3 raros, ¿vale? Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos, con estos 220 criptos, vamos a abrir lo que sería 10 suministros normales, ¿vale? Porque, pues, pienso que sale bastante mejor, 10 suministros normales y 3 suministros raros, ¿vale? Sí, me sobran 33, lo sé, podría abrir otro, pero bueno, me lo quiero dejar, ¿vale? Así que, como digo, vamos a ver 3 suministros raros y 10 suministros normales, ¿de acuerdo? Los comunes. Así que, vamos allá, chicos. Mi primer, abriendo suministros en 2.0. Y, por supuesto, pues, recordaros que si le dais mucho apoyo al vídeo, ¿vale? En plan mogollonazo de likes, si superamos, yo qué sé, los 800 o incluso 1000 likes. Si superamos los 1000 likes, pues, le daré caña a tope, ¿vale? Para que abramos más suministros dentro de poquito, ¿vale? Por tanto, también en los comentarios me gustaría que me dijerais qué preferís que abrimos, ¿vale? Si abrimos mogollón de suministros comunes o preferís que abramos menos, pero suministros raros, ¿vale? Esto para el siguiente abriendo suministros. Así que, decídmelo por los comentarios, ¿vale? ¿Qué preferís? A lo mejor hago una encuesta, no lo sé. En el caso, ponedmelo por ahí. ¿Suministros comunes o, o sea, más comunes o menos raros? Decídme qué preferís, ¿vale? Y en medida de eso será el siguiente suministro. Así que, nada, chicos, vamos con el primer suministro, vamos con los 10 comunes. Y vamos allá, cambiar criptos. Vamos a ver qué nos toca. Pues, ojo, estoy viendo ahí un morado. No, bueno, tiburones, tarjeta de visita. Ojo, espérate, porque este camuflaje de la VMP está muy guapo, ¿eh? O sea, este camuflaje está muy guapo, lo digo en serio. Darme un segundo, porque eso tengo que verlo. O sea, os lo digo en serio, que tenía muy buena pinta, ¿eh? Vamos a poner la VMP. Aquí lo llevas, desbloquear y equipar. Y el camuflaje, que es este de aquí. Oh, bueno, pues no está feo, ¿eh? Para ser común. La verdad que, oye, es de esto que dices, este camuflaje es común, este es raro, pero realmente cuál está más guapo, ¿no? Por cierto, también tengo que deciros que, digamos que tiene una escala de valor, ¿vale? Digamos que serían los comunes, los raros, los épicos y los legendarios. O los legendarios y los épicos, ¿vale? No me acuerdo muy bien. De todas formas, creo que los más valiosos son los épicos. Creo que sí, pero bueno. El caso, chicos, vamos allá. Abrimos el segundo suministro. Y a ver que nos toca. Estoy viendo algo azul. Sí, raro, perfecto. Alucinación. Y otro de contraste, pero de la Wevil. Oye, pues, sinceramente, te hemos tenido bastante suerte. Porque nos toca, pues bueno, el gesto, que realmente da igual, que sea raro o no. Pero esto es dos camuflajes, alucinación, bueno, para la escopeta. Y este de contraste para la Wevil está muy guapo. Vamos con el siguiente, chicos. Tercer suministro común. Común y vamos para allá, porque estoy viendo un morado al final. Y al final común. Me está tocando contraste todo el rato, tío. Y bueno, el camuflaje campo para la M8. Así que ese seguramente... Aunque salga bloqueada, la tengo desbloqueada, ¿vale? Con el desbloqueado permanente. Así que ese, pues, habría que verlo. De hecho, vamos a mirar por aquí. A ver, vamos a ponérnoslo. Y vamos a mirar cómo es ese camuflaje. Y es... Es poco vistoso, es poco vistoso. Pero, oye, bueno. Vamos a seguir. Mercado negro. Y si no me equivoco, vamos a por el cuarto suministro. Chicos, estoy viendo un morado por ahí por el final. A ver si... Ah, al final nos toca normal. Vale, verde, verde y sigilo. Bueno, nos ha tocado este verde para la ICR. Por tanto, pues bien, porque seguramente la usaré más adelante. Así que ahora veremos qué tal está ese camuflaje y demás. A ver, vamos con el quinto. Ahí lo llevas. Y nos toca... Estoy viendo al final un azul. Que puede ser un raro. Ojo, infierno. Vale, tiro a la cabeza. Perfecto. Nos ha tocado ese gesto. Y nos ha tocado verde en la RK5. Y infierno en la Haymaker 12. Bueno, la Haymaker no es que la vaya a usar. Pero bueno, el camuflaje infierno, pues... Tiene... Pues tiene buena pinta, sinceramente, la verdad. Así que, bueno, pues... Oye, genial. Vale. Vamos allá con el siguiente suministro, chicos. Y venga. Pues a ver qué nos toca. Y... Pues... Bueno, el infierno para la Gorgon. Y un nuevo... Ah, material. Vale, material. Perfecto. Pues bueno, el campo para la Vesper. Bueno, de momento, como estáis viendo, está así, así. La verdad es que los camuflajes no están mal. Nos están tocando bastantes camuflajes. Que, sinceramente, pues eso mola. Pero bueno, vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte. En el siguiente, por cierto, cuando veis que hay como un resplandor de X color... Es que, como estáis viendo... ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Toma ya! O sea, pues como estáis viendo, cuando hay como, digamos, un color, ¿vale? Es que hay posibilidades de que salga eso. Como habéis visto, el primero nos ha tocado un raro, que es el Violeta. La Argus Violeta. O sea, está guapísima. Aquí Campo Wevil. Y un épico, chicos. Monocromático de la BRM. Madre mía. La Argus y la BRM. Os la voy a enseñar ahora mismo porque... Tiene muy, muy buena pinta. De hecho, la BRM la tengo por aquí. Camuflajes. Y mirad qué puto guapo. Pero es que está en movimiento. Por cierto, la verde. Aquí la tenéis para el camuflaje verde que no os he enseñado. Pues mirad el monocromático. Pero qué guapo que está, por favor. Pero es que además es en movimiento. Creo que el épico es lo más alto, ¿vale? Creo que el legendario es anterior. Y como estáis viendo, o sea... Está muy, pero que muy guapo, tío. O sea, impresionante, por favor. Bueno, monocromático. Tiene como letras chinas o algo así, parece. Y ese movimiento, tío. Está guapísimo. Está guapísimo. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es... Vamos a cambiar... No. Esta. Aquí está. Vamos a enseñar la... Argus. La Argus. La Argus. Aquí lo llevas. Desbloquear. Con el camuflaje violeta. Pero qué guapo también. Es que está guapísimo, tío. O sea... Está muy, muy guapo, tío. O sea, ese degradado metálico que tiene tú. Le queda súper bien, en serio. O sea... Está muy guapo. Está muy guapo. Así que bueno. Este suministro nos ha ido genial. Por eso os digo que sale mejor abrir tres normales que uno caro. Porque realmente... Eh... Digamos que al final nos ha tocado en el mismo suministro común un raro y un épico, tío. O sea, increíble. Vale, vamos allá, chicos. Con el siguiente. Ojo al dato. Y estoy viendo un morado por ahí. ¡Vamos! Y nos toca otro, tío. O sea, increíble. Y bueno, nos ha tocado en realidad un accesorio. Pero bueno, como estoy viendo, nos toca otro legendario, tío. Y el camuflaje de alucinación para la BRM. Y es para el ICR el cañón largo. O sea, lo que hace básicamente es cambiarle el accesorio, ¿vale? Yo no lo tengo desbloqueado. Pero bueno. El caso es que el accesorio es de diferente aspecto, ¿vale? Pero bueno, pues es un legendario. Así que... Estáis viendo, ¿no? Sale mucho mejor el abrir suministros comunes. Pero bueno, ya os he dicho que íbamos a abrir tres de los normales. Por tanto, pues abriremos tres normales. Pero como os estáis viendo, estoy viendo otro morado por ahí. Y al final nos toca un raro. Oye, pues lanzador de cuchillos, tarjeta de visita, conjunto de dirección esta. Uno de seis. Oye, esto está muy guapo, ¿eh? Esta... Esta tarjeta de visita está muy guapa, sinceramente. Y el camuflaje de alucinación de la... De la dreje. Vale. Vamos allá. Abrimos el último de los suministros comunes. Y parece que va a ser todo común, por lo que estoy viendo. Porque sí, sí. Pues efectivamente todo común. Nos toca el verde para el SVG. Pues el sigilo este para la Blackwell. Y contraste. El material este para... Para las pinturas. Así que bueno. 123 criptos. Vamos allá con los tres suministros raros. Vamos allá, chicos. Lo abrimos. Y que sea lo que sea. Estoy viendo un legendario. Y nos toca un raro. Madre mía. Y otro raro. Bueno, nos han tocado dos gestos. En realidad... Mira, nos han tocado los dos para el Nomad. Y presumir. Pero bueno. Podría haber sido un legendario, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Abrimos uno más. Estoy viendo un legendario. ¡La primera! ¡Vamos! Nos ha tocado. Ojo. Y marea. Y raro. Ojo. Pues espérate. Porque nos ha tocado. Los cargadores rápidos para la ICR. En variante. O sea. Una variante. Vaya. Que es en Neptuno. Que la verdad que tiene buena pinta. Es un cargador bastante raro. El caso ya lo veré en el futuro. Pero como estáis viendo. Un legendario. La tarjeta de visita en marea. Que también está muy chula. Sinceramente. O sea. Esto de común. Es que yo esto lo pondría sinceramente como épico. Porque está muy guapo. O sea. A mí me gusta. Esta tarjeta de visita más. Que esta de sube a bordo. O sea. Sinceramente. Pero bueno. El caso que nos ha tocado. Esa variante. Y vamos. Con el último. Suministro raro. Chicos. El último. De este primer. Abriendo suministros. Así que. Vamos allá. Y que sea lo que Dios quiera. Estoy viendo un morado. No era un morado. Era el color del emblema. O sea. Y. Idílico. Camuflaje. Para la cuda. Vale. Pues perfecto. Pues nos ha tocado. El color real este. Para las pinturas. Que por cierto. Pues para la serie. Diseñando armas. Pues todos estos camuflajes. Que hemos desbloqueado. Nos pueden venir bastante bien. Estos materiales. Aquí la tarjeta de visitas. Alto. Y el camuflaje idílico. Que es la primera vez. Que nos toca. Así que os lo voy a enseñar. Ya que. El resto creo que os lo he enseñado. Para la cuda. Si no me equivoco. Creo que ha sido. Sí. Creo que era para la cuda. Así que. Aquí lo tenéis. El camuflaje idílico. Pues como veis. Es así. Blanco. Y con detalles dorados. Que parecen detalles. Como digo. De letras japonesas. Igual que en el anterior. Pero con menos detalle. Pero bueno. No está mal. No está mal la verdad. O sea. Fijaos. Ninguno. Y con este. Pues queda guay. Queda guay la verdad. Así que chicos. El caso. Hemos terminado con los suministros. Espero que os hayan gustado. Sí. Quedan 33. Pero bueno. Por eso. Se queda ahí. Para la próxima. Así que lo dicho. Muy importante. Dejarme por los comentarios. Si queréis. En la próxima. Que abramos más suministros comunes. O que abramos suministros raros. Pero serán menos. Ya lo sabéis. Serán menos cantidad. Y como habéis visto. Realmente. Si abren muchos comunes. Tienen prácticamente. Las mismas posibilidades. De que te toquen legendarios. Y épicos. Y demás. ¿Vale? Así que chicos. Espero que os haya encantado. Este primer. Abriendo suministros. Si llegamos. A la cifra. De 1000 likes. Le daré caña a tope. Para conseguir. Criptos a saco. Y abrir. Otro nuevo suministros. En 2.0. Y por supuesto. A tope de criptos. Así que chicos. Espero que os haya encantado. Como digo. Reventad ahí el botón de like. Por supuesto. Suscribíos al canal. Si no queréis perderos ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.